El badminton, sin ser de los deportes más mediáticos, aun cuando le falta mayor participación en los eventos deportivos del área que sobrepasan los 10 anualmente con aportes de puntos arranque mundial, los badmintonistas de nuestro país se han abierto el paso en el área. Sin estar ajeno al éxodo de deportistas, el seguimiento de los nuevos talentos de este deporte en la edición 60 de los Juegos Esculares ocupó la agenda del Comisionado Nacional de la Disciplina, que tuvo como sede a la Escuela de Medicina Raúl de Tricotos Raúl de Sinfagos. Allí, el directivo del deporte de la raqueta y los volantes vio seguimiento a los nuevos juicioños con perspectiva. Podemos catalogar de positivo a lo que hemos visto aquí en esta jornada del evento. Pudimos ver atletas que tienen, constituyen perspectiva, pudieran ser en un futuro perspectiva de nuestros equipos nacionales, que es lo que estamos buscando en un futuro, porque hoy, de estos eventos, hoy salen los atletas que pueden integrar nuestras selecciones nacionales. Hemos hablado con un grupo de los atletas que hemos visto aquí en este evento, para darle un seguimiento desde ahora, para los próximos ciclos olímpicos que se nos avecinan. Lo que hemos visto ahora, hay cinco figuras femeninas que le vamos a estar dando seguimiento desde ahora, con un plan individual, le vamos dando seguimiento de nuestros entrenadores del equipo nacional, para que en un futuro pudieran incorporarse a nuestras selecciones nacionales y hoy nuestras principales oportunidades que tenemos entre los eventos internacionales, días centroamericanos y panamericanos, donde más facilidades tenemos para alcanzar las medias, están en la categoría del sexo femenino. Vamos a estar a trabajar para potenciar ese sexo, así como en su categoría, en el caso de los singles femeninos, de los dobles femeninos y los dobles mixtos. Además de las altas cifras apintonistas de perspectiva inmediata, con participación en los Juegos Escolares celebrados en Chifópolis, también se pudo apreciar el avance de provincias como Artemisa, que sin gran arraigo y tradición en la práctica de este deporte, ocuparon el segundo lugar en los Juegos Escolares, por encima de territorios con mayor tradición y resultado, lo que evidencia que este deporte se ha ganado su espacio. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.